hola qué tal buenos días tardes noches lo que están haciendo cuando vean este vídeo de su amigo o de carcar real hoy va a ser cortito espero el vídeo y les quiero enseñar custom dice este es el original que tengo desde niño y es lo encontré en un mercado me costó 60 pesos pero venía venía sin su tapa que es lo primero que se pierde y no traía esto entonces ni cañones ni estos misiles estos son los originales estos negros son los originales de este y ese es el sargento es lauder este perdí su báculo y es carísimo y es lo que le da más valor a la figura pero la verdad está como de buen estado tiene tantito flojito de las piernas pero se lo pongo a apretar este los desarmas y le metes aquí como algo que haga fuerza y lo vuelves a atornillar y ya queda pero bueno este es el este el vídeo de hoy lo que les quiero enseñar no ahorita lo meto lo que hice de atrás estoy o cuidado que éste está pero delicadísimo ok a ver está de atrás lo que hice es modificarle e intenté hacer esta forma se dan cuenta y va la voy a pintar de negro a ver cómo queda la transmisión y aquí conseguí algo esférico y le puse estas cositas para que más o menos se vea este a si puedo hacerle unas ventilas aquí si no pues así queda el la capital motor no era muy difícil hacer una que secretaria que se pusiera entonces la decidí hacer transparente y este siento que no se ve mal voy a pintar esto de negro con esto de negro y esta orillita de negro y a ver cómo queda los misiles tengo unos misiles de hecho los que vienen en este paquete hace muchos años venían varios misiles este en un solo paquete los compré entonces justamente tengo esos pero no sé en dónde pero sí y esta ametralladora no es la original de acá es una distinta aunque es una distinta y lo esta ametralladora es del power ladder de aliens de la serie igual este luego se los voy a enseñar yo creo que voy a empezar a hacer vídeos sobre muchos juguetes antiguos hasta los más nuevos y ahora sí es todo por el vídeo de hoy espero hacerles una reseña ya de pintado esto y a ver cómo se queda como queda y este y ahí vamos siento que no estoy haciendo el trabajo como que tan mal miren se ve padre a ver ya pintado de negro que que tú no le da ok esto por hoy me despido su amigo oscar carral esperándoles que les haya gustado el vídeo dejen sus like este sus comentarios y nos vemos para la próxima que tengan dulces y fabulosos juegos hasta luego amigos ok